Con el acuerdo que tomó el Consejo Municipal, el Ayuntamiento de Pérez de León no otorgará ningún permiso de uso de suelo en la falla o deslizamiento en la comunidad de Zapotal de San Pedro. Esto porque los vecinos del sector manifestaron en reiteradas ocasiones la preocupación de que se desarrolle algún proyecto hidroeléctrico en la zona y la situación se empeore. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que esta fue una decisión consensuada entre regidores y administración. Una decisión consensuada de parte de la administración, de parte del Consejo, el total apoyo a los señores de San Pedro en el sentido de garantizar que no se vaya a suministrar ningún uso de suelo sobre el área o la falla, el deslizamiento, que yo creo que eso es evidente de que por parte de la administración debe garantizarse, pero bueno, lo estamos confirmando y lo estamos refrendando. De igual manera, el apoyo a ellos en cuanto a las gestiones que se realicen y la inclusión de documentación ante el CETENA, ante el Tribunal Ambiental. Como parte de este proceso incorporarán la participación de la Defensoría de los Habitantes para que revise todo lo aportado por ambos grupos, los que están a favor y los que están en contra, además que en un momento dado hasta se pueda organizar un foro. Otro punto muy importante que queremos incorporar a la Defensoría de los Habitantes como ente, como individuo, como actor imparcial para que revise unos y otros argumentos y sirvan en determinado momento inclusive para realizar algún tipo de foro conversatorio entre los diferentes grupos. Aquí lo que queremos es unir, es conversar. De parte de la administración, de parte de los señores del Consejo Municipal, hemos atendido a ambos grupos. Aquí tenés un asunto de que ambos grupos tienen el derecho, estamos en un estado de derecho y por lo tanto así se les debe escuchar. El jerarca municipal dijo que se atendieron por parte del gobierno las dos partes para conocer sus posiciones. Es que la moratoria iba en esa línea de garantizar lo que tiene que ver con usos de suelos en esa área, que propiamente es una área de dos kilómetros por doscientos metros. Así lo establece el plan regulador nuestro, entonces es una garantía de que no se vaya a otorgar ningún uso de suelo en esa área. Dijo que esperan que el pueblo comprenda que la municipalidad no está en contra de ellos, sino que es un asunto de competencias. Bueno, esperamos que la decisión, que el acuerdo que está tomando en forma colegiada, unánime, absoluta al Consejo y que pronto lo van a ver, sea del agrado de ellos y de la conveniencia de ellos y de la satisfacción, por supuesto. Eso surgió también la reunión que se subieron el viernes. Sí, hemos tenido varias reuniones, hemos tenido varias reuniones con uno u otro grupo. Insisto, aquí no se trata de parcializarse hacia ninguno ni los otros sectores, ambos tienen igual oportunidad y participación y pues esa es la decisión que se toma. Cabe indicar que durante varias semanas los vecinos de San Pedro llenaron el complejo cultural, tras la derogatoria de la moratoria a los proyectos hidroeléctricos. ¡Gracias!